hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a café art y scrap mi nombre es Joseline y en el día de hoy vamos a hacer un tag con fondo de acuarela en la idea surge porque bueno quiero participar en el con aleja dulce manzana scrapbooking y de gloria de notas glamour art y scrap por acá les voy a dejar sus canales en la cajita información también ellas están presentando proyectos bueno utilizando acuarelas al principio pensé que era tenemos que hacer algo con las profesiones porque ya están haciendo con las con el mes de las profesiones me parece una idea genial pero bueno yo no voy a celebrar profesión yo me quiero hacer un tag un tag pero un mega tag para este cuaderno este cuaderno que yo tengo por acá que no se los he mostrado pero es que no sé no me parece como relevante pero bueno este yo hice este cuaderno o lo decoré mejor dicho un cuaderno normal que me regaló mi amiguita son si lo hice para mis apuntes si mis apuntes de youtube de facebook bueno y así de garabatas entonces no sé de letrero que quiero hacer x como bien sabes yo no soy amante del bullet journal o sea no es que no me gusta porque de hecho me veo casi todos los vídeos de los del bullet pero es más que todo para buscar que si los dibujitos como le dicen dibujo algo así bueno dibujitos inspiración de hecho tengo un tablero inspirado de bullet journal en mi pinterest pero no no soy persona de llevar bullet de verdad no no me parece para mí no no me resulta pero si yo sé que es necesario llevar un registro llevar este no sé tus anotaciones y bueno simplemente me hice mi cuadernito si quieren que le hable más adelante de este cuaderno me lo avise o como yo lo estoy llevando bueno seguimos yo quiero hacer un tag entonces yo lo primero que voy a hacer es medir más o menos hasta donde porque quiero hacer un tag más o menos del tamaño de la de la página o de la hoja verdad entonces más o menos voy a marcar por donde quiero que vaya mitad verdad y recortamos ok este va a ser el tamaño de mitad entonces que voy a hacer voy a aplicar la técnica ellas enseñaron una de las técnicas era creo que el mojado sobre mojado es lo que yo quiero hacer voy a utilizar estas acuarelas entonces quiero utilizar así como colores del arco iris vamos a ver si me sale lo primero que tenemos que hacer es mojar mojar el papel aquí voy a aplicar la técnica creo que de sustracción creo que la dijo el gloria en su canal si no han visto esos vídeos se lo voy a dejar de bajar algunos por la cajita de información sí para que ustedes sepan de qué estoy hablando vieron entonces bueno ok como estoy contenta con el color así tal cual me encanta cómo queda súper clarito porque esto da con unos colores pasteles y me encanta entonces le voy a aplicar calor para secar mi papelito ok ya tengo mi fondo listo mi papelito seco ahora lo que voy a intentar hacer es un lettering sí voy a intentar hacer lettering lo que no estoy segura es con qué lo voy a hacer porque tengo este tombo es el único que tengo pero él me escribe súper clarito no creo que me vaya bien con el color del fondo quiero que sea más dramático por ejemplo yo intentando el lettering por decir algo no creo que contraste tanto con entonces bueno nada me decidí vamos a hacer lettering con ecolín sí pero antes de hacer el aplicar el ecolín que voy a hacer yo con este lápiz que lo que está listo lo que hace vergués jajaja ay no es que también me tienen locas con los lápices cualquier cosa es buena verdad bueno yo primero voy a hacer voy a colocar mi texto bueno la palabra dice brilla con luz propia la palabra luz me quedo muy arriba por eso es bueno hacerlo con lápiz para qué para las correcciones para las correcciones entonces nada claro no quiere decir que va a quedar así vamos a ver cómo va a quedar con el ecolín ojalá que no se me dañe la lámina porque bueno aquí tengo un poquito de agua y voy a utilizar ecolín líquido este es el número de este rosa número 070 pero es súper bonito bonito súper bonito entonces esto pinta un montón yo voy a colocar acá un poco entonces impregno mi punta estoy utilizando un pincel súper fin no es súper finito pero es bien finito y vamos a ver qué sale jajaja ay no 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 bueno ahí ahí está haciendo el intento por aquí me fui de chueca entonces vamos a ver si lo puedo acomodar colocándole marcador negro punta extra fina que es esta que está acá entonces vamos a ver si lo logro acomodar repasando la palabra bueno ahí se mejoró un poco más la cosa lo podría dejar hasta aquí pero no quiero ir un poquito más allá y no sé creo que le voy a colocar unas pintas negras primero para darle un poco más de colorcito no sé con la misma tinta negra voy a colocar acá poquitico nada más tampoco que me voy a extralimitar con las pintas nada más casi tiene todo lado bueno ahora qué voy a hacer como yo dije que esto que quiero que esto sea un tag yo voy a utilizar este day donde hay de forma de forma de bombillito y trae todas sus piezas como decir éstas y ésta pero bueno vamos a ver si la cortamos o no no sé vamos a cortar primero esta pieza ok solo obviamente voy a cortar esa pieza me decidí por esa nada más entonces fíjense lo que vamos a hacer esto para que le dé realmente más firmeza a esta hoja que es súper finita vamos a colocar nuestra cartulina lo voy a pegar con cinta de doble contacto y 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 bueno señores aquí está ya mi taxito para mi cuaderno le coloque el aire pero bueno no estoy segura de colocarle una cinta porque me hace mucho bulto en el cuaderno y la verdad es que lo necesito para el cuaderno entonces mmm tener como un poco tiras ahí guindando no jajaja no resulta jajaja o si de repente si se lo coloque pero yo creo que ya por el tamaño ya es suficiente ya para lo que necesito ve entonces este eh nada le ay jajaja sencillo super sencillo eh hice la técnica esta del de este troquelado que se ve así como embosado esta técnica la vi con Micaela Ferrero una vez en una tarjeta super linda que ella hizo que me encantó y quedé enamorada de esa tarjeta de hecho creo que lo seguiré intentando con otras cosas porque la verdad es que me encanta ehm lastima que no tengo esos troqueles tan hermosos que ella tiene pero bueno no importa con los que yo tengo yo creo que lo puedo solucionar eh y bueno en la técnica de acuarela ya vieron el fondito super sencillo que hice y es súper de veras súper fácil ehm con mi falso lettering mi lettering mi lettering chucuto ehm pero bueno ehm yo creo que para mí está bien así me gusta me encanta ehm y bueno con esta tarjeta voy a participar en el grupo de porque voy a presentarlo en el grupo de arte y papel perdón en el grupo de facebook en la cajita de información le voy a dejar el link por si ustedes quieren ehm participar también ehm pueden hacer cualquier trabajo aplicando la técnica de acuarela y más si vieron las técnicas que están aplicando las chicas en sus canales eh bueno esto ha sido todo en verdad espero que les haya gustado eh si te gustó regalame un like suscríbase a mi canal déjame un lindo comentario y como siempre les digo espero que tengan un lindo día quédense mucho ámese mucho y nos vemos una próxima oportunidad chao ay Santa Cristo qué